El certamen que cada dos años se realiza en Cienfuegos busca promover la práctica de esta manifestación de las artes gráficas y rendir homenaje a Belkisayón, una de las figuras más representativas de la plástica en Cuba. Esta vez no hubo premio como tal del concurso y bueno, exhortamos a todos los artistas que este es uno de los eventos desgrabados más importante que existe en este momento en nuestro país y que bueno que lo estamos exhortando a que participen en el evento. La primera mención correspondió a la creadora Irina Cepero por su obra Ciclos Infinitos. También obtuvieron este galardón Ernesto Rodríguez por Todo por Uno, Jorge Alejandro Rodríguez por Alzheimer. Los artistas Marco Antonio Matos y Reitura Herrera alcanzaron igual reconocimiento con la pieza In Memoria. Hemos invitado a varios talleres de grabado del país para que nos relaten su experiencia, su trabajo, las cosas que realizan, todas las actividades que realizan en sus talleres para conocer y hacer intercambios entre talleres que sería muy importante. La escasa participación de creadores en este salón es un hecho. Demuestra que necesita de un mayor apoyo de las instituciones culturales y enfuegueras y un poder de convocatoria más amplio que llegue además a las diferentes escuelas de arte del país. Ana y González Figueredo, Notisur.